El escenario de un club y sentir que en la noche estás solo tú Mucho camino por andar y algún mal rollo para olvidar que tendrás que volver Que no es posible deshacer lo que ya está escrito con nombre de mujer No tengo muchas ganas de pensar en lo que va a pasar Seguramente vuelva a casa y todo va a seguir igual La misma bronca por llegar tarde, por contestar Por cambiar los planes que al nacer te hicieron ya Y sé que cuando salga el sol a ver solo un reloj Que te dirá que la aventura haya acabado por hoy Y pensarás tal vez mañana me vestirá a ser quien soy Y cuando el corazón te sujete sin razón a algo que no puedas Decirle que no pensarás en que mañana tal vez no salga el sol Es demasiado tarde y la derrota hoy es regresar La cabeza te explota y el orgullo no te dejará pensar Que esto está yendo demasiado lejos es verdad Y una mala noche no es bastante para echarse atrás Y mientras llueve en la ciudad Alguien camina hacia un portal Donde empiezan tus sueños Donde todo el mundo te da igual No hay ningún molde para conseguir estar feliz Cada imbécil tiene su propia forma de sonreír Y esta mañana salió el sol sin ninguna razón Y la aventura todavía sigue Y hay un reloj que se decidirá otro día A seguir como hasta hoy Estará el corazón sujetando otra razón Diciéndote al oído que esto ya se acabó Si no puedes hacer nada para que no salga el sol Si no puedes hacer nada para que no salga el sol